De ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia, la iniciativa privada se convertirá en el motor de la economía, aseguró ayer Alfonso Romo en entrevista con Ciro Gómez Leiva, un día después de reunirse el candidato de «Juntos haremos historia» con 50 de los empresarios más importantes del país. Romo, enlace entre los empresarios y López Obrador, aseveró que el tabasqueño trabajará hombro a hombro con el sector, lo que está planteando Andrés Manuel en su proyecto de naciones que no queremos déficit, no queremos endeudar más al país. La isla que AML o puso sobre la mesa durante su reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, la cual dijo se realizó en un ambiente de respeto y cordialidad. Añadió que haberse reunido con los empresarios ayudó al tabasqueño a aclarar algunos planteamientos como la garantía para el campo y que no habrá más impuestos Pero sobre todo en torno al tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NICM, en la entrevista, Romo destacó que entre los empresarios y López Obrador hubo coincidencias como que el NICM debe ser un proyecto transparente y que las licitaciones deben estar en el marco de la ley, hay que sentarse a la mesa para quitarse muchos mitos, se habló claro, se habló respetuoso, se habló de altura, se apúntalo en donde coincidimos, en donde no, y ahorita ya tenemos dos equipos de trabajo para alinear. Lo más importante fue el ambiente de respeto, de franqueza, de cordialidad y de ver para adelante, detalló el enlace de AMLO.